Todavía ni arranca su proceso de selección del candidato presidencial y la oposición ya se está desmoronando por dentro. Esta es la nota de la revista Polemón en donde podemos encontrar de entrada a estos tres primeros desertores de la oposición desde que se desde el momento en el que se dio a conocer el método de selección para su candidato presidencial. Ahí nos faltaría probablemente hasta Lili Tellez que no está de acuerdo, no está conforme. La señora tiene 50 dudas al respecto, literalmente hablando, lanzó un documento en sus redes sociales con 50 preguntas que ella no termina de comprender o no le quedaron claras las ideas después de que los líderes de oposición dieron a conocer a la ciudadanía cómo van a decidir a su candidato. Germán Martínez fue el primero en decir ahí nos vemos. Después estuvo Sergio Aguayo, también el actual gobernador de Mérida, Yucatán, Mauricio Vila. Vila era incluso una pieza ahí importante. Hasta nuestro presidente Andrés Manuel alguna vez en una conferencia de prensa lo mencionó como un posible buen candidato opositor. Sin embargo, él ya en un comunicado oficial se deslinda por completo de esta contienda. Así que, insisto, Sergio Aguayo fue uno de los primeros que renunció formalmente a ese mini-INE al cual había sido invitado, que también el día de hoy, 27, ya dio a conocer este grupo de gente que no va a ir. Se disuelve ese mini-INE porque pasaron de ser los organizadores, les movieron la jugada y ahora pasaron o quería la oposición que solamente fueran observadores. Por eso no les gustó y también mandaron a chiflar su flauta a la oposición o alianza va por México. No fue el único. El primero en retirarse fue el senador del grupo plural Germán Martínez, quien tenía muchísimas ganas y aspiración. Lo vimos hace poco en entrevistas, por ejemplo, en Latinus. Lo han entrevistado mucho, lo entrevistaron en Tragaluz y él dijo, sí, sí quiero, sí voy a ir a buscar la candidatura. Pero con todo esto que anunciaron, pues se le cayó terriblemente también a Germán Martínez la ilusión de ser candidato a la presidencia. Horas después, el gobernador Mauricio Vila también se dio de baja y pues esto es lo que demuestra la falta de solidez del bloque opositor. María Scherer entrevista hace apenas unas horas a Germán Martínez. Y es aquí donde este senador frustrado, siempre lo he dicho, pues él salió de las filas de Morena y pues ha estado ahorita como un senador plural independiente. Aquí desenmaraña él todo y pues suelta precisamente toda esa frustración. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Germán Martínez en esta entrevista para María Scherer. Pero con el método que ha anunciado la oposición para elegir eventualmente a su candidato a la presidencia, yo estoy muy hecha bolas. Menos que tú, Germán Martínez, muchas gracias por venir aquí a Latinus a explicarnos o ayudarnos a desenredar esta madeja. Gracias María, un saludo mucho a la gente de Latinus. Y pues aquí vino a Costa Naranjo y quedamos todos hechos bolas después del programa. Presentaron el método, seguimos hechos bolas. Y quedó porque quedó medio ciudadano y medio partidista. Porque quedó con la encuesta y porque quedó con la elección primaria de los ciudadanos que se apunten en un padrón. Esto quedó a medios chiles, esto quedó a medias tintas. Y yo, en política, nunca he hecho nada en mi vida a medios chiles y a medias tintas. Yo de frente. A ver, déjame, vamos paso por paso. El primero, que creo que es la preocupación principal desde el origen, que son las firmas. De un millón las redujeron a 150 mil, así quedó el requisito. Pero las firmas, Germán, todo el mundo lo sabe, cuestan. Esto implica que puedes ser aspirante de la alianza, aspirante ciudadano digamos, pero si tienes dinero. Entonces, no solo esto desempareja el piso, sino que le da una ventaja a quién. A los priistas, expertos en cuestiones clientelares, a los padroneros del PAN y a lo que tú llamaste, que también quiero que me expliques, que es la cargada empresarial. Bueno, cuestan las firmas, cuestan las giras, cuestan los centros de votación, cuesta el acarreo para llevar a los centros de votación. Aunque no hagan bardas, ¿no? Porque dicen, no vamos a pitar bardas. Sí, porque no están aclarando que se puede votar electrónicamente. Es una queja que tiene Xochitl. Firmas electrónicas y voto presencial. O sea, todo enredado. Entonces cuesta. Va a ganar el que tenga dinero y el que inscribe a más gente en el padrón. Y va a gobernar el dinero. Con dinero, un sindicato sin dueño, con dinero, una cargada empresarial, con dinero padroneros, que luego se vuelven en proveedores de los gobiernos panistas. Lo vi en el PAN. Y en el PRI y en Morena, sin duda. Entonces, pues esto va a ser una cosa de rebaños. De rebaños alquilados. Para ir a votar y primero van a firmar. Y primero se van a empadronar. ¿Qué juego es este? Este no es de los ciudadanos. Yo quiero un presidente de la República, de los ciudadanos, para los ciudadanos y con los ciudadanos. No de los partidos, para los partidos y con los partidos. Lo dije una y otra vez. Al final del día. Yo insisto en que ese método está mal. Y todo el mundo te lo dice a los que van a participar a su autoboche. No quieren salir a decirlo. Bueno, pues yo sí. Yo sí salgo y lo digo. Todos están un poco en contra. Todos critican. Al final no están cómodos y esto no va a surgir. Yo no quería de entrada que se supiera el nombre de quiénes son o quiénes juegan. Lo que yo quiero al final es que los ciudadanos sí participen abiertamente. Y que nos reservemos. Marco lo dijo en el Consejo. Y que nos reservemos el derecho de registro de una gente con solvencia moral. ¿Por qué los ciudadanos aceptan esto? Si es un método tan favorecedor a los partidos, ¿por qué lo aceptan? Pues los que dicen que representan a los ciudadanos. Que muchos andaban en los partidos, como yo mismo. O sea, los que dicen que representan a los ciudadanos. Pero los ciudadanos de la calle, yo estoy seguro, que mucho entusiasmo este método no les causa. Y en una pelea abierta con la sociedad, en una lucha abierta, que abran a los partidos, así no van a elegir el candidato en la Ciudad de México con este método. Así no van a elegir el candidato en Veracruz, o en Jalisco, o en Guanajuato, o en Puebla, donde va a haber elecciones de gobernador. Entonces, la verdad es que los partidos siguen cerrados, sigue habiendo una partidocracia, como bien la definió Sergio Aguayo, que renuncia a esto, y también eso lo ve por el tiempo, en política el tiempo es clave, también lo vio el gobernador de Yucatán, Vila, y antes de que... Bueno, no habla del método para nada en su renuncia. Dice más el contexto de la renuncia que el texto de la renuncia, porque podía haber esperado después, después de anunciar el tema. Vila también está mandando un mensaje de que no le gustó el método. Ahora, no quiero comparar, pero Morena ha dicho que va a dar 5 millones de pesos a cada una de sus corcholatas. Es una burla, sabemos que va a costar mucho más de 5 millones, pero de ese lado no han dicho ni Pío. ¿Quién va a pagar todo eso? ¿Los partidos? ¿Los empresarios? ¿Dónde está el dinero? Yo sí comparo, empezando con el nombre, el apodo. Le pusieron un apodo al candidato de Morena, y ahora le están poniendo otro apodo. Ahorita te lo digo, es responsable del Frente Amplio Vapor México. Pues el presidente del club del tío Gambollín o del Bad Bunny, es lo mismo. Son candidatos a la presidencia los dos, y esa simulación tampoco me gusta. Ahí hay una simulación con ese apodo, y hay una simulación en el dinero. En Morena hay una simulación criminal, penal, de derroche. Está lleno el país de espectaculares sin número de control del INE. Todos los espectaculares legales tienen un número de control. Está lleno de todas las corcholatas. Y ahora acá, yo dije, no estoy dispuesto a cruzar la raya de la ilegalidad. Allá va a ser, en Morena, campaña anticipada, y acá no. En Morena, dinero sin fiscalizar, y acá no. Unos meses menos anticipada si quieres, pero anticipada igualmente. Y uso de datos del padrón, uso de datos personales del padrón. Acá dicen que van a ser un frente que tiene soporte constitucional, pero los tiempos de pre-campaña también tienen soporte constitucional. Entonces, se podía hacer actos preparatorios, que es lo que quiere Vila al principio. Se podían hacer actos preparatorios y luego iniciar la pre-campaña. Pero como que nos queremos en todo copiar, en todo estar, nos estimula a la oposición con magistral brillantez el presidente de la república. Y todo lo queremos hacer porque el presidente es el gran director de la orquesta de la oposición. Y la oposición toca el son que el director de Palacio Nacional lo dice. Y yo ese juego tampoco lo quiero jugar. No quiero tocar en la orquesta del presidente de la república. Ahora, ¿por qué le asignan el mismo valor a la elección primaria? No, a la votación. Ya le cuesta. Pues porque se están toreando a los ciudadanos, porque están toreándose a costa, porque se lo están toreando, porque Claudio X. González no sabe de elecciones. Esa es la verdad. No sabe de esto. Ya ha perdido muchas. Empinó a Naya. Él. Y la verdad. El presidente dice que al final quedará el candidato que Claudio X. González decide. Pues en parte tiene razón. Por lo menos en la mitad. En el 50%. En el 50%. La primaria. Una primaria. Resultado de la encuesta. Una encuesta que se puede emparejar con el resultado de la primaria. Pues eso es hacer las cosas a medios chiles. Eso es hacer las cosas a medias tintas. Eso es hacerlo mal. Ni es abrirse a los ciudadanos. Ni es decir, aquí el partido es el que manda. Eso de ponderar es lo mismo que sucede en Morena. No es lo mismo, pero es otra forma de hacer lo que se hace en Morena con las encuestas. Se van a ponderar las preguntas, ¿no? O se va a ponderar una encuesta frente a otra. Aquí se está ponderando un método frente al otro. En Morena no se va a ponderar nada. En Morena, la del presidente va a ser la que va a mandar. Y las demás son para opinar. Leído por ahí, en Morena elige uno, en el frente elige tres o cuatro. Sí, cuatro. Con Claudio son cuatro. Sí, con Claudio y los que le quieran seguir. Muy bien. Pues ahí lo tienen, vecinos. Lo reconoce, lo reconoce todo. Reconoce incluso que el presidente tiene razón. Al final del día esto va a ser el dedazo, la selección de Claudio X. González. Dice él, junto con los otros tres. Que no creo que sean los tres. Ahí voy más a un, tal vez, a Lito, a Marco. Es una decisión de esas tres personas. Alito, Marco y Claudio X. González. No creo que sean más. Esos son la cúpula. Y, pues, evidentemente, como él lo dice, Claudio X. no tiene ni idea. No sabe. Empinó a Naya, dice Germán Martínez. Entonces, pues, ya, obviamente, con la frustración este senador. De que ni siquiera le están dando. O con este método no va a tener ninguna sola oportunidad de poder llegar a la candidatura presidencial. Pues, ahora sí suelta toda la sopa. Ahora sí se les ve encima. Lo mismo está pasando con Lili Telles. No están conformes. No están a gusto. Lo mismo el senador Damián Cepeda. Todos los opositores están sacados de onda con esto que está ocurriendo. Porque son poquitos. Algunos loquitos, como, por ejemplo, Cuadri. Que él sí ya dijo que está muy contento con ese método. Y que él va a participar. Tenemos, obviamente, a Santiago Krill. A quien yo creo que va a ser uno de los que va a seleccionar, por ejemplo, Claudio X. González. Es dinero. Esto es dinero. Es poder. Es política. Y, al final de cuentas, es lo que la oposición va a terminar decidiendo quién va a ser el, pues, hoy sí que el menos peor de todos ellos, yo me imagino. Y esto es bola cantada. La oposición va a perder en frente de Morena, sea quien sea el candidato o candidata de Morena. Sin embargo, pues, están dejando muy en claro, están evidenciándose desde estos momentos lo mal que están actuando, lo mal que están haciendo las cosas. Han perdido muchos años solamente atacando y criticando al presidente Andrés Manuel y a su cuarta transformación. Xochitl Galvez, por ejemplo, dice, yo sí quiero ser ahora presidenta de México. Pero habla y todo lo que dice ella son las iniciativas del presidente Andrés Manuel que ella dice que no modificaría. Que le encantan esas ideas del presidente de que está bien hecho esto, está bien hecho lo otro. Entonces, pues, parece más de Morena que opositora porque, pues, si llega a ser, imagínense que llega a ser presidenta, pues, no va a cambiar tanto porque le gusta o acepta a ella que se han hecho cosas bien en la cuarta transformación. Así la incongruencia de los opositores, mis amigos. Gracias por acompañarme. Hasta aquí el video. Si les gustó, apóyenme con ese valioso like. Por supuesto, los invito a suscribirse a Vecino Político. No olviden echarle un vistazo a mis canales alternos, Vecino Informa y Peroneros 4T Noticias. Por mi parte es todo. Nos vemos.